Buenas tardes, chicas, chicos. ¿Cómo están, amigos? Tres minutos, no se paran para salir al aire. Que se me suelte. Muchos besos para todos. Felicidades de la Mujer. Estamos ya en Santa Anita, tan solamente a dos minutos ya de recat con nuestro programa en vivo. Primer programa en vivo del 2020. Besitos para todos. Se les quiere y los dejo por aquí. Les dejo por aquí en transmisión. Ahí está, hay que voltear la cámara. Besos para todos, ¿ya? ¿Dónde es mi posición? Me voy poniendo mi posición. Me voy poniendo a posición. Ya me voy a mi posición. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? A todas las fiestas y a todas las fiestas de Kei Carnera. Ya estamos a punto de iniciar el súper denso Kei Carnera, Katijara. Y es un programa en vivo. Estamos súper emocionados. Y esperamos contar con su apoyo. Muchos besos. Y también saluditos a todas las chicas, a todas las mujeres. Están siguiendo la página de Kei Carnera, mujeres. Dos minutos. Señores de la orquesta, por favor. Estamos siempre mirando al frente, por favor. Cuando en actitud, por favor. Lo siento. ¡Listo! Suerte para todo el mundo. A dar lo mejor. Equipo de producción, domingo de fiesta. Uno treinta. ¡Wow! Los quiero mucho a todos. y a dar lo mejor a dar lo mejor, primer programa en vivo 1.20 señores prevenidos, todos a sus lugares bandamixeros a dar lo mejor hijos equipo bandamixero palmas señoras de Santanita a ver si nos regalan para llenarnos de energía nuestra primera vez en vivo queremos dar lo mejor alguien desojo para que me acomode el cabello por favor prevenidos señores la plaza de armas de Santanita en estos momentos va a empezar el programa en vivo domingos de fiesta Natijara versus Kay Candela 40 segundos 30 segundos premios señores para cuenta 20 premios para cuenta señores 10 9 7 6 5 4 aplausos para todos mis hermanos los museos me ha reyuntado pero ustedes van de sus hijos y de mis hijos de manos de canta de canta de canta de canta de canta analytics para que sepas Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. 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 Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. ¡Gracias!